Chabelillo se ha desconectado y se quita 1, 2, 3 Chabelillo se ha conectado ¿Qué pasa chavales? Aquí el queque22 comentando La verdad que ahora nos estamos picando Bastante en asalto Para coerle el temilla este de 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 táctica un poquito De coerle el puntito Y la verdad que mola Mola bastante y últimamente Os traeré más que vídeo de estos Me diréis, trae conquista Pues no, tenéis asalto Y espero que os guste Porque a mí me encanta Van a activar aquí Lo que veo Vale Qué cagada Vale, nos hemos matado mutuamente Ahora empezamos con buen pie Empezamos con muy buen pie Pero bueno Vamos allá Eh Juanma ahí Ya la ha quitado el helicotro Qué cabrón Eh Vamos a cogerlo Vamos allá Vamos por aquí Madre mía Yo no he salido Yo no Madre mía Eso es suerte Y no Lo siguiente de suerte Eso, chavales Eso es lo siguiente de suerte Por una vez en mi vida He tenido suerte Very, very good Vámonos 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 Oye, le estoy pegando Ahí, ahí, ahí Bueno, no me ha hecho nada Pero bueno No me han dado ni punta Eh, eh, eh Que están entrando por el otro lado Que están entrando por el otro lado Eh Mamá, que están entrando Por el otro lado Hostia Oye, tú como que no mueras, tío Tú como que no mueras Tú que tomas, vitamina C O qué, tío Madre de Dios Eh Venga Pues no lo daré Ya está A ver, vamos a apuntar ahí ¿La daremos o no? ¡Hagan sus apuestas! Pues no lo damos No lo hemos dado Chavales Hoy he fallado Oh, qué malo Ah, que llevo esto Vale, que lo llevo Aquí en el de este Vamos, vamos Atención Tenemos un vehículo Y la buena zona de operaciones Necesito munición Y nadie me echa munición En fin Vamos, vamos ¿Dónde está? Hombre No vamos Eh, amiguites Echa munición Maifria Maifria Echa munición Si alguien me dé algo de munición Munición ¿Qué yo? Echa munición ¡Echa munición! ¡Eso caraculo! ¡Munición! A ver Echa munición No, no A ver ¿Cómo se llama? A ver Ven, ven Que me voy a quedar con tu cara Ven Ven, ven A ver Clicción No Mira, chavales Os enseño Cómo echa gente Clicé ¿Dónde está? Clicé A expulsar A chuparla Eso pasa Con echa munición A echa munición Joder Que no la pagáis Ni se costara dinero La munición Vamos, vamos Si viste no se entera De que hay que echar munición Pero nada Eh, le da igual Pasa de todo Yo soy en pasota Viral, chaval A ver ¿Dónde habrá munición? Aquí hay vida A ver Munición No hay Munición no hay Aquí hay munición La gente no quiere Ya va Ya está Vamos Vamos El licuostro No sabéis Cuyo el antiaéreo Tío Vamos a ir por el antiaéreo Vamos a ir Vamos a ir Antiaéreo Lo han quitado Fuella ahora Así que Vamos a ver Vamos a ver Estaba por aquí El antiaéreo Sí Ahí La han quitado Pero que mucho fuelle Sí, sí La han quitado muchísimo Antes esto era una máquina de matar Ya Ya No es tanto Hay que conducir despacito No hay que aquí Ya ha caído 20 Vámonos 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 La primera vez que me voy a llevar con un vehículo Madre mía Tío Sóc ¡No! Pá para S A ver, ahí está arriba No Vamos Antes asumbaba más esto Sí, sí, antes asumbaba muchísimo más esto Ya veis, si asumbaba esto más Eso ahora no asumbaba nada Eso ahora no asumbaba nada Pero bueno Atención El enemigo ha situado una carga Cambio Venga Venga ¡Wow! ¡Abajo! Si lo marcara alguien ¡Hostia! Le he dado, le he dado, le he dado Me lo llevo yo ¡Eh, párate, cabrón! ¡Joder, tío! Tienes amigos para esto Pero díamelo, tío Que sabes que estoy grabando ¡Quillo! ¡Me cago en la madre! ¡Que parió a Nesu este! Bueno, ya va, ya va Ya tampoco ¡Eh, eh! Que me han fiado algo Ya no Ahora pita Eso, cabrón Venga Uno ahí He visto otro por aquí, ¿no? Venga, otro ahí Y ya no tengo bala ¿Ahora qué? ¿Eh? Ah, de esto tampoco tengo bala ¡Qué pelotazo! Que voy sin bala Y nada, chavales Espero que os haya gustado Un gameplay completico Y ya sabéis Un like Ayuda muchísimo Suscribirse Si no estáis suscritos Y un abrazo para todos Os veo la chapita como siempre ¡Chao! ¡Chao!